Bueno, bienvenidos a esta mesa. Yo no debería estar aquí porque debería estar aquí Antonio Zurita, que es el director general de Relaciones Internacionales, pero ha tenido un problema personal y no ha podido venir. Pero, vamos, estoy muy contento, primero porque estoy entre amigos y es una mesa que a mí es de los proyectos que estamos haciendo con Consul, es de los que más ilusión me hacen. Bueno, de hecho, vamos a hablar de dos proyectos. Fundamentalmente vamos a hablar de la localización de la Agenda 2030 de la ONU de Naciones Unidas en una serie de ciudades que ya están trabajando en esto junto con Madrid. Y vamos a hablar también de Somalia, de Mogadiscio, donde estamos empezando un proyecto que también es muy, muy ilusionante por lo que tiene de solidaridad. Y entonces, bueno, pues es lo que decía, para mí es muy ilusionante estar aquí. Hace como año y pico yo fui invitado a Puerto Montt, Chile, a un encuentro en el que se hablaba de ODS, que yo no sabía lo que eran los ODS. Bueno, para el que no lo sepa, sí, los tenéis ahí en esta imagen. Bueno, en realidad esta imagen que tenéis ahí atrás es una fotografía que yo saqué en Río de Janeiro, en el mural de un colegio. Entonces, paseando por la calle, de repente tenían esto. Ahora os cuento un poquito. Bueno, el que he dicho es que en Puerto Montt nos encontramos gente de varios países, sobre todo de Latinoamérica, y yo iba ahí a contar Consul, a hablar de las maravillas de Consul, y bueno, descubrí ahí el proyecto de ODS. Contactamos con gente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los que impulsan, entre otros, en Naciones Unidas, el proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dijimos, bueno, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Es decir, que tiene todo el sentido. Primero, cuando yo explicaba lo que hacemos en presupuestos participativos, qué tipo de proyecto se elige la gente, resulta que dices, bueno, al final todos están alineados con estos 17 objetivos, ¿no? Hay el 17, si no recuerdo mal, es el de gobernanza, 16, 17. Pero, aparte del objetivo de gobernanza, todos los objetivos de sostenibilidad, de equidad, de lucha contra la pobreza, de lucha con, en fin, de justicia, de salud, es lo que están pidiendo los ciudadanos de Madrid. Es decir, puedes casi mapear proyecto a proyecto de participativos que pide la gente con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, bueno, esto que ya estamos, sin saberlo, lo estábamos empezando a hacer de una manera intuitiva en Madrid, dijimos, deberíamos hacer algo, ¿no? Entonces, con sulcón del año pasado, pues vino Carlos López Cecilia, que también tenemos que disculparle porque iba a estar aquí, y el hombre se ha puesto malo, y, en fin, una serie de catastróficas desdichas, y, bueno, pues al final dijimos, vamos a empezar un proyecto. El Ayuntamiento de Madrid hizo un convenio con Penuz, y como fruto de ese convenio estamos trabajando con cinco ciudades en origen que se han ampliado a dos más, que son Montevideo, La Paz y Sucre en Bolivia, Praya en Cabo Verde, bueno, Madrid originalmente, está ahora Quito, Ecuador y posiblemente Ciudad de México. No, Montevideo creo que lo dije. ¿Dijo Montevideo? Bueno, Montevideo, si no lo dije. Vale, entonces esos son los cinco, seis, siete ciudades que estamos empezando a hacer un piloto en el que trabajan todos los objetivos en cómo llevar esos objetivos, que son de Agenda de Naciones Unidas, que son globales, que pueden ser muy teóricos, llevarlo al plano absolutamente concreto de una ciudad, que es un desafío importante, que es lo que nos trae aquí, lo que yo creo que merece mucho la pena discutir. Y, bueno, entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es dar paso a Paul Valencia, que es de Naya Solutions, porque ya están trabajando en la adaptación de Cónsul para los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía no está, obviamente, el desarrollo, pero hay una especie de prototipo, que es lo que él nos va a enseñar, para que podamos ver qué es lo que se pretende hacer, cómo se pretende usar la herramienta que ya tenemos, que es Cónsul, precisamente para que la ciudadanía se empodere y sea quien, por lo menos en parte, decida cómo se llevan a la práctica esos objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las ciudades que vamos a formar parte del proyecto. Entonces, Paul, si quieres, nos enseñas primero así rápidamente lo que va a ser la adaptación. Ok. Bueno, hola con todos, algunos ya nos conocemos, somos amigos de estos días. Para los demás, gracias, Borja, por la presentación. Yo soy Paul Valencia, de Naya, de Quito, Ecuador. Mi empresa, Dios gracias, ganó el proyecto para la implementación y desarrollo de un nuevo módulo de ODS de Cónsul, y estamos ya trabajando en ello. Como bien comentaba Borja, mi idea es darles una pequeña pinceladita, de hecho es un mero diseño, es un mock-up de lo que va a ser el módulo de Cónsul, que esperemos en un par de meses esté ya listo y disponible en las siete ciudades en las que vamos a implementarlo y obviamente después disponible para el mundo. ¿Cómo va a funcionar? Está sacado del Quito Decide, que es la plataforma de Cónsul implementada en Quito. La idea es que tenga una nueva funcionalidad, una nueva pestañita, casi no se alcanza a ver, pero es ODS aquí. Pasará a una página de descripción general de lo que son los ODS, cuál es su objetivo, su idea, y una sección para los ODS específicos de cada ciudad. En el ejemplo están puestos los tres primeros, pero obviamente cada ciudad será libre de implementar cada ODS. Lo más interesante viene cuando entramos en la plataforma, en cada ODS particular, el ejemplo está hecho para el ODS de Bienestar y Salud, el verde, el número tres. Tendrá la información general de en qué consiste este ODS en particular, documentación adicional y tres pestañas de debates, propuestas y planes colaborativos. Bajo el mismo concepto de Cónsul, de las plataformas originales de Cónsul de debates, propuestas, pero ya específico en un ODS. Yo podré proponer, podré comentar, podré entrar a debate o incluso hacer un plan colaborativo en el sentido de un documento con comments a las líneas del documento. Todo siempre relativo a cada uno de los ODS. Es decir, tendremos 17 alternativas de debates, propuestas y planes, tantos como ODS. Y bien, o sea, como decía, este es una mera pinceladita, gracias Borja por el pequeño espacio, es lo que se viene en los próximos meses para Cónsul y los ODS de la ONU. Sí, con eso ahora sí les dejo con los expertos en ODS. Gracias. Bueno, entonces, ya sé más que después de esta introducción, que es lo que queríamos era a las ciudades que en nuestras partes del piloto, pues como decimos en España, poner los dientes largos, daros envidia para decir yo también quiero y esperamos que el proyecto salga muy bien y que el resultado del piloto en estas ciudades salga muy bien y se puede extender a otras. Entonces voy a presentar a los miembros de la mesa. A la derecha del todo está Mohamed Ahmed Cantubo. Es director general de Asuntos Sociales en la Municipalidad de Mogadircio y en el pasado también ocupó el cargo en la comisión del distrito en la misma ciudad de Mogadircio. Entonces, María Belén Aguirre, secretaria general de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana en el municipio de Quito. Ronald Omar Siles es gerente del Instituto de la Juventud en la Paz Bolivia. Federico Rosadilla es encargado de la comunicación digital de la Intendencia de Montevideo. Y José Eduardo Dos Santos es vereador de Desporto, Juventud y Reforma Administrativa de la ciudad de Praia. Bueno, como os decía, nos falta Sucre, Bolivia que no ha podido estar, pero tenemos a Ronald de Bolivia. Entonces, quería dar primero la palabra a Mohamed para que nos cuente un poco, que nos hable de Mogadircio, cuál es el estado de la ciudad y qué esperan ellos de la colaboración con los ciudadanos. Good morning, everyone. My name is Mohamed Ahmed. I am the Director General for Social Affairs at Mogadircio Municipality, the capital city of Somalia. I will take you through how the municipality is engaging and collaborating with the citizens, specifically the case of the Sihilqan Initiative. Don't worry about this Somali word, but you will know about what this initiative is about. Okay. Okay. Mogadircio is the capital city of Somalia, compromised of 17 districts and a population of 3 million people, of which of nearly half a million are internally displaced. They came from other parts of Somalia because of war displacement or because of famine or droughts, so they came to the city. So half of them are internally displaced people. U.S.-based consulting firm Demography ranking Mogadircio as the second fast-growing city in the world. Along with the urbanization phenomena, the city is recovering from decades of civil war. So, as you know, Somalia has been suffering a lot of civil war and recently a lot of terrorist attacks within Al-Shabaab. You know, and Somalia becomes synonymous with war and things like that. But now we are recovering from that and now Mogadircio is rising as one of the most beautiful cities in Africa. So, what is the HILQAN initiative? This initiative is a participational collaboration between the residents and the municipality and other parts of Somalia. It's launched by the president. The aim is to promote and encourage citizens to play a role in shaping the future of Somalia through community volunteering. People will take part of the rebuilding process of Somalia. They contribute some money to building of public institutions such as schools, hospitals, and things like that. It's really a very good initiative which already, you know, taking part in Somalia and specifically in Mogadircio. So, Mogadircio municipality engage with its citizens through town hall meetings. We do town hall meetings where the mayor addresses the public. They will ask about their needs and priorities. Also, we have a district neighborhood meetings. HILQAN, that's the initiative we just talked about. And also, we have something called Mogadircio Nights. It's a cultural evening organized by the municipality every last Thursday of the month where citizens and municipality officials interact. Mogadircio residents participate fully in those forums and freely present their opinion by addressing what are the needs of the community. And then we take from there as officials. So, that is an example of town hall meeting as the mayor of the city. Also, the mayor of the city, one of the Mogadircio Nights, dancing with a group of women there. The mayor of the city also taking part in a cleaning initiative where together we can clean. There's a campaign called Together We Can Clean the City. Also, in that corner picture is a district neighborhood forum where people talk about the needs. Specifically, this was young people with their needs of better neighborhood. Example of Mogadircio municipality and citizen partnership on rebuilding the capital city. This picture is our city hall, the headquarters of the municipality. It was that before, actually five, six years ago, rules of the civil war. And now it's like this bottom picture. And it was built by a campaign called $1 campaign. Everyone Somali living in the city contributed just $1. So, that's an example of crowdfunding. So, now the municipality headquarters looks like this. Also, this is street, one of the needs of the district of Huddle. One of the districts, I was the district commissioner at the time. People in the district came together and asked if we can build this road. They said they will pay 40% of what will cost this street, the business community and the local community. So, that was like that before. That's what's going on and the street is now like this. We paid 60% of the municipality, 40% came from the local community and the business community. And now the street is like this. So, we have the biggest stadium in the city. It was like this. Shalai Minis in Somalia yesterday. Manta is like this. We are still working on it. It was military-based. But now we want to make it as a facility for sports and stadium. You see those people are taking part of bush clearing and cleaning of the facility. So, it's a part of citizens' engagement. We call for an action. Together we can clean. And now it's all clean. Now we are ready to build with the help of our partners' international community. So, Mogadishu is in recovery mood from civil war now. We are becoming a very beautiful, peaceful and clean city. This is a picture of Mogadishu now. What's next? Mogadishu Municipality will join the council community and will launch sometime next month with the help of UNDP Somalia. So, hopefully we will learn a lot. We do a lot of civic participation and community engagement, but offline. So, we are aiming with this platform to do it online so we can engage more people. As you know, almost 4 million Somalis live outside Somalia in the diaspora, most of them in the US and in the UK. Maybe with this platform they can also contribute to the development of their country. Thank you very much. Thank you, Mogadishu. So, I think that was really impressive, how you are rebuilding the city with the help of the citizens, involving the citizens. And maybe you can talk a little bit about how do you plan to mix the crowdsourcing of ideas with consul and the crowdfunding of the projects. That is the aim. UNDP Somalia, our partners, are helping us to set up this project, how we can crowdsource and then crowdfund all these projects. We will be soon doing a joint program on how we can do crowdsourcing and crowdfunding. So, we are working on that issue. Hopefully, maybe next year's meeting, you will see a lot of development within this area. Also, recently we have developed our five-year strategic plan for the city in line with the UN Sustainable Development Goals and the federal national development plan within whole Somalia. So, hopefully, by next year, you will see Mogadishu municipality or maybe it could be a case study for other cities in Africa or in Arab countries. Hopefully, by the time we develop this one, Mogadishu will be the first African city to adopt the consul. Yeah, thank you very much. I really hope that next year, next consul come, you will be presenting the consul come Mogadishu. Sorry, consul Mogadishu decides whatever you want to call the project and we'll be able to learn from you. because I think one of the interesting things with this project is how to mix this collaboration that is already happening in the city and how to get people from outside Mogadishu, people that have been forced to leave the country by the war, by the hard conditions and how to get people that are displaced to be able to feel again that they are part of their country, they can help the country. So, yeah, thank you, thank you for your presentation. Y ahora, por favor, os voy a pedir al resto de ponentes que estamos en el proyecto un poco que introduzcáis ¿Cuál es vuestra visión respecto a la organización de la agenda de los 2030? ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Qué es lo que esperáis en general del proyecto? Bueno, muchas gracias, Borja. Buenos días a todos. Soy María Belén Aguirre de Quito. Bueno, realmente el tema de la nueva agenda urbana y de los ODS es un tema que convoca muchísimo y cada vez más. En el 2015 se da a conocer al mundo cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el 2016 Quito es la anfitriona de Hábitat 3 y básicamente ahí se define la nueva agenda urbana para el mundo. Pero además de eso ya en un trabajo a nivel internacional, nuestro alcalde que es Mauricio Rodas encabeza un grupo de ciudades que demandan un sitio en la mesa global. Justamente hace dos días hablábamos de la importancia y del rol que tienen las ciudades como unos laboratorios por excelencia de la democracia y evidentemente eso nos motiva aún más a discutir los temas de los ODS y de la nueva agenda urbana pero también nos plantea algunas cosas importantes que creo que desde el sector público como servidores públicos pero también desde la ciudadanía y los gobernantes en general deben plantearse. La agenda 2030 demanda de participación ciudadana, eso es evidente, pero esta no es una cuestión solamente de los gobernantes. Los ODS sobre todo es una cuestión de la ciudadanía, de la comunidad, de quienes vivimos en el territorio, de quienes hacemos barrio, de quienes evidentemente planteamos una vida para erradicar la pobreza, para el tema de Planeta y de prosperidad. Son tres P's que básicamente resumen a los 17 ODS. Sobre esas tres P's están los 17 puntos justamente y coinciden. Un poco después de este pequeño contexto del que estoy diciendo, en el que básicamente las ciudades deben ocupar un sitial importante para implementar la agenda urbana, la nueva agenda urbana, desde Quito hemos hecho algunas acciones importantes que me voy a permitir mencionar que quizás son implementadas también desde otras ciudades o quizás está dentro de la planificación. Primeramente como ciudad lo que hicimos fue alinear nuestro plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial, que es el plan estratégico de la ciudad, a los ODS y ese trabajo se hizo sobre todo básicamente para identificar cuáles son los objetivos comunes y cómo redireccionamos las políticas metropolitanas hacia el cumplimiento de esos objetivos. Pero eso demandó definitivamente de una formación de los empleados municipales como tal para poder alinearlo primeramente y después formar formadores para que en el territorio la ciudadanía ya se vaya familiarizando con este tipo de conceptos. Es así como iniciamos un programa de formación de formadores gracias al apoyo de algunas redes de ciudades. Y aquí quiero poner también otro tema, lamentablemente no nos da el tiempo para ampliar sobre esto, pero quizás sí que se nos quede en la cabeza y en los espacios más de intercambio podamos conversar. Cuál es el rol de las redes de ciudades en la implementación y en la localización de los ODS. Y realmente es importantísimo. En el caso de Quito, gracias al apoyo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, de CGLU y también de FAMSI, logramos emprender un programa de formación de formadores con funcionarios municipales, pero también con líderes territoriales, líderes de barrios, de parroquias, de zonas, que básicamente es la distribución que tenemos en Quito, para que se pueda humanizar aún más los ODS. Es un concepto importantísimo del que tenemos que seguir hablando. Tal vez estos 17 puntos todavía están lejanos. Si nosotros salimos acá a la calle y preguntamos qué es un ODS a la persona de a pie, es muy probable que todavía no lo… ni siquiera lo haya escuchado. Entonces, el reto está en los gobernantes, en los gobiernos locales y también en quienes quizás cuentan con esas habilidades para formar, de que aterricemos y humanicemos a los ODS. En ese sentido, emprendimos el programa de formación de formadores. Llegamos a más de 2.300 personas con este proceso, pero además de eso, Quito también emprendió una planificación a mediano y largo plazo, que es la visión de Quito al 2030. Y ahí ya aplicó en cosas mucho más concretas cómo se ve Quito al futuro, al 2040, perdón, que es 10 años después del momento en donde vamos a evaluar a las naciones y a las ciudades respecto al cumplimiento de la nueva agenda urbana. Adicionalmente, desarrollamos cinco proyectos más o menos para generar una cultura en ODS. Y esos proyectos los implementamos no solamente casa adentro, en el diseño quizás, pero sobre todo con la ciudadanía, pero diferentes sectores de la ciudadanía. Ahí está, por ejemplo, los líderes barriales, los líderes territoriales, pero también están los emprendedores, también están los empresarios. Y por qué no explorar la posibilidad de trabajar también con estudiantes de colegios o estudiantes universitarios que quizás tienen una formación adicional y que les va a permitir también hablar en el dialecto del día a día, digamos, sobre el tema de los ODS. Esas han sido básicamente y muy rápido las acciones que hemos emprendido como Quito. Evidentemente me podría extender mucho más, pero no puedo. Pero sí quiero dejar un concepto también sobre la mesa, sobre el que deberíamos discutir y es de esto del advocacy, que básicamente es la incidencia ciudadana, la incidencia política en las actuaciones del día a día. La advocacy básicamente se lo puede implementar desde diferentes campos, miles. Y por qué no aprovechar este concepto y esta nueva idea, para que los ODS también sean incorporados. Básicamente lo que trata es de influir en las decisiones que se toman, pero también en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Y si estamos hablando de que los ODS deben ser interiorizados, humanizados, por gobernantes y por ciudadanos, entonces llamemos a que la ciudadanía sea la que se activa por la implementación de los ODS. Y eso requiere de dos temas importantísimos, que es la formación de la ciudadanía sobre ODS, o sea, eso de que hay una cultura en ODS, pero también entramos en un tema que seguramente convoca a todos, que es la difusión. ¿Cómo vamos a manejar los planes y las campañas de comunicación? ¿Cómo voy a localizar esos ODS en el día a día de la ciudadanía, en el territorio, con las realidades y especificidades de cada una de las localidades? Justo ayer hablábamos con Borja y con otros compañeros, definitivamente la realidad de la paz no es la misma que la de Quito, a pesar de ser ciudades latinoamericanas y andinas, y con una cultura muy similar, pero las realidades territoriales son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo emprendemos desde los gobiernos locales para poder tener campañas de comunicación mucho más humanas y mucho más aterrizadas? Y además de eso, también hay otro tema importantísimo que quizás en Madrid, en Quito y en algunas otras localidades podemos empezar a trabajar aprovechando de este concepto de advocacy, que es básicamente cómo trabajamos con los movimientos y cómo trabajamos con los partidos políticos para que los planes de gobierno de nuestros candidatos y de quienes nos van a representar de aquí en poco tiempo, ya se aterrice de mejor manera y se interiorice respecto a los ODS, a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los cuales debemos basar absolutamente toda nuestra planificación a nivel nacional, a nivel de las subnaciones, digamos, que es de este nivel intermedio en los territorios, pero también a nivel local y, ¿por qué no?, a nivel barrial, con unas agendas barriales de desarrollo, por ejemplo, en donde la gente, en base a sus necesidades, a sus fortalezas, también pueda trabajar respecto a estos 17 puntos. Eso es básicamente lo que quería comentar, son temas muy profundos, que creo que todo el mundo o los vive o trabaja sobre ellos y que quizás nos pueden motivar para seguir implementando y trabajando respecto a los ODS. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Un saludo cordial de la ciudad de La Paz y de sus habitantes, a todos ustedes. Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 2015, mi persona, cuando iniciaba la maestría en gestión pública, uno de los profesores nos decía, ¿dónde van a estar el año 2030? El año 2030, bueno, yo tendré 41 años, decía, y seguramente estaré en mesas como esta diciendo qué hemos hecho en estos 15 años. Y esa es una pregunta movilizadora para todos nosotros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos establecen metas también cuantitativas, es decir, tenemos goals, tenemos cosas que sí o sí tenemos que hacer y sí o sí tenemos que cumplir, ineludiblemente. Ahí hay un debate interesante respecto a que si esas métricas de medición son las correctas. Por ejemplo, ¿cómo mides la participación? Es muy difícil medir la participación. Nosotros hacemos muchas veces cosas cualitativas, es decir, bueno, instalamos consul. Entonces, ¿cómo estamos midiendo la participación? ¿Es efectiva, no es efectiva? O si no, va a romper un esquema ya instaurado. Es muy difícil de establecer esos criterios, pero sin duda merecen su estudio. Inclusión social y sostenibilidad ambiental. Son dos dimensiones en las que nosotros hemos querido centrarnos en el municipio de La Paz y establecer un modelo. El modelo aterrizado lo tengo aquí frente a mí. Voy a adelantar algunas situaciones porque el tiempo es corto, tenía una introducción un poquito más larga. Lo que al final quiero decir es que la localización de los ODS para nosotros, como actores de los gobiernos locales, representa una oportunidad de aprendizaje. Una oportunidad de aprendizaje en el cual nosotros, como actores, nos van a ayudar a fortalecer nuestros modelos de gobernanza. Y expongo un modelo que nosotros estamos llevando a cabo en la ciudad de La Paz, orientándonos mucho a la cooperación integral del territorio. La cooperación integral del territorio tiene que ver con el establecimiento de un modelo solidario, atacando el objetivo número 11, referido a las ciudades. El modelo solidario tiene que ver con la cooperación integral del territorio, que ya no se establezcan tantas relaciones diplomáticas entre las autoridades locales, es decir, que tal vez ya no un alcalde visitó a tu alcalde, sino que se establezca un vínculo, una relación entre actores culturales, entre direcciones de salud, entre representantes del área de educación, entre gobiernos locales, porque como nunca, a diferencia de los objetivos del milenio, nosotros, como actores de los gobiernos locales, tenemos una responsabilidad ineludible al momento del cumplimiento de estas metas. Al respecto, nosotros hemos establecido un modelo, un modelo de ciudad solidaria. ¿Por qué ciudad solidaria? Porque nosotros tenemos, en el caso de La Paz, una trayectoria institucional, una trayectoria institucional en el cual hemos construido distintos modelos de gestión, que son útiles, consideramos nosotros, para otras ciudades. Bolivia es un país en desarrollo, hay muchas cosas que solucionar todavía. Si tenemos fortaleza institucional y como ciudad podemos compartir nuestro modelo, ¿por qué no hacerlo? Es por eso que nosotros tenemos el modelo de cooperación subnacional del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz. En este modelo, que por supuesto no lo voy a exponer todo, tenemos, por ejemplo, el primer catálogo de buenas prácticas municipales, para compartirlo con otras ciudades. La oferta de articulación intermunicipal, una guía metodológica de asistencia técnica para gobiernos autónomos municipales y un programa de pasantías intermunicipales. Nosotros en este caso estamos adoptando por un modelo de ciudad solidaria. Y considero algo muy importante el compartir el conocimiento y el trabajo en red, no solamente en lo interior, en lo exterior ya tenemos una tradición de trabajo en red a través de las distintas redes de cooperación, pero considero importante en esta oportunidad exponer el enfoque de oferta que nosotros tenemos y que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el interior tenemos una variable importante, por ejemplo, en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, todos los gobiernos subnacionales obedecen a una línea política. Y esa línea política no debería representar una barrera al momento de brindar una asistencia técnica. Y nosotros lo manejamos así. Gobierno local que necesita desarrollar determinada política pública municipal y nos solicita asistencia, nosotros bajo esta política o esta visión o esta orientación, estamos en la obligación de asistir. Y son comunidades rurales, son comunidades empobrecidas, y nosotros tenemos esa responsabilidad de estar en ese llamado. En lo que respecta a la mesa, nosotros como municipio de La Paz estaremos implementando muy pronto lo que Paul expuso respecto a la localización de los ODS a la pestaña, podríamos decirlo de manera más práctica, para tener e implementar, hacer la gestión de contenidos, qué áreas nosotros vamos a incluir en esa nueva pestaña o en ese nuevo módulo, en ese nuevo módulo del Consul. Líneas a seguir concretamente, estamos pensando ya en un proceso de alfabetización digital, lo realizaremos en primera instancia con los jóvenes, porque son los jóvenes los que llevarán, empujarán el carro según nuestro criterio en una primera instancia. Y bueno, estamos muy felices de muy pronto implementar Consul, estamos casi a nada, como lo decía en mi intervención de ayer, y muy felices todavía de hacer el tema de localización de ODS, que en nuestro caso lo realizamos a partir de la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, que lleva todo el tema estadístico, porque nosotros creemos que una implementación seria tiene que ver con la medición de impacto prospectiva. La medición de impacto es determinante y eso supone, los del área de Economía me entenderán, el manejo de estadística con programas como STATA, que manejan las variables y que estableces, pues tienes una noción también cuantitativa de lo que estás haciendo. Que los ODS no solo es lo cuantitativo, los ODS también tienen que ver con lo cualitativo y cómo implementas la política pública para llegar a un determinado objetivo. Y bueno, nada más para no alargarme, el tiempo es corto, muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días, gracias por estar acá. Mi nombre es Federico, soy de Montevideo y bueno, les voy a contar un poco cómo viene trabajando Montevideo de cara a la Agenda 2030 y los ODS. Bueno, nuestra ciudad en este momento viene trabajando en dos problemáticas que se han desarrollado fundamentalmente en la última década. Por un lado tenemos lo que es la movilidad y por otro lado tenemos la violencia urbana. Bueno, con respecto a movilidad, Montevideo ha sufrido en la última década un aumento importante de lo que es el parque automotor. esto se debe fundamentalmente a lo que es el aumento per cápita económico de los ciudadanos y ciudadanas que han accedido a un vehículo. Para nosotros es importante resolver esto porque se ha vuelto una crisis realmente el tránsito y a su vez ha disminuido lo que es el boleto, digamos, o el transporte público, el consumo del transporte público. Y bueno, nos hemos trazado algunas líneas importantes o algunos componentes a desarrollar. Por un lado es un consejo consultivo que involucra actores públicos y privados y desarrollan o implementan medidas en conjunto para resolver este problema. Bueno, por otro lado también en la movilidad hemos desarrollado un plan del 2010 al 2020 el cual fue un acuerdo político también que trasciende a los partidos o sea que cualquier cambio de gobierno no va a modificar estos planes. Y la primera etapa a la que estamos ahora es en un shock de infraestructura en la ciudad. Se viene desarrollando infraestructura vial y después un cambio profundo en la normativa que ayude o que acompañe el cambio social y económico que tenemos. Por otro lado también en lo que es la violencia urbana venimos desarrollando un programa de convivencia también de cara al 2030. Se han firmado algunos acuerdos con distintos partidos. Y bueno, esto lo que hace son programas de educación fundamentalmente en eventos masivos donde desarrollamos educación de convivencia y por otro lado también educación en las escuelas. Este año, el año que viene en el 2019 vamos a desarrollar un programa en las escuelas que atiende a la educación para erradicar la violencia. es un plan piloto que se implementan dos escuelas una pública y una privada y bueno se evaluará los resultados y en base a eso se aplicará este programa de cara también al 2030. Para nosotros es importante los ODS sobre todo para alinearlos con el resto de las ciudades a lo que respecta la agenda digamos y trabajar en conjunto y bueno hacer sinergia en esta problemática que creo que también un poco nos trasciende a todos o nos afecta a todos. También entendemos que la participación en estos dos ejes es fundamental para ello hemos desarrollado la plataforma Montevideo Decide donde le damos participación a la ciudadanía en lo que respecta a las políticas públicas y a las decisiones y por otro lado hemos desarrollado un laboratorio que se llama Montevideo Lab donde le damos participación e innovación a las políticas públicas y bueno esto para nosotros es importante llevarlo a cabo y bueno con el apoyo de toda la comunidad consul así que muchas gracias por todo. Buen día no hablo español tampoco inglés y tengo una experiencia para partilar en portugués me voy a hacer un esfuerzo el texto que está en mi frente en portugués para colocarlo en tal vez portuñol y tal vez para que los intérpretes puedan pasarlo a los anglófonos el gobierno el gobierno municipal de la playa definió su misión con valores que contribuyen para el desarrollo armonioso de toda la ciudad en todas sus vertientes mejoría urbana social cultural económica con sentido mayor de mejorar la calidad de vida de todos los municipios la autarquía tempatado por tener una ciudad inclusiva con buenos niveles de accesibilidad movilidad de seguridad y calidad de transportes públicos una ciudad sustentable soportada por soluciones amigas del ambiente una ciudad equilibrada con buen nivel de entregación social y urbana para la oferta de espacios públicos de cualidad para ser compartido con todos los ciudadanos independiente de la riqueza o estatus social desde el año 2008 el gobierno municipal de Praia tiene creado oportunidades de participación activa de los ciudadanos en la gobernación local haciendo sesiones municipales en bairros periféricos de la ciudad denominados gobierno abierto cuyo objetivo es la partilidad de ideas entre la equipa governativa liderada por el presidente y todos los vereadores con la población de estas localidades de estos encuentros tienen salido preocupaciones y recomendación de los ciudadanos que son posteriormente incluidas en el plano de actividad anual y en el orçamento de la Cámara Municipal hemos también tomado iniciativas de gestión municipal descentralizada no sólo colocando servicios municipales en bairros afastados del centro como atribuyendo la gestión de infraestructuras y equipamientos municipales como recintos esportivos centros comunitarios centros de la juventud espacios de infancia a grupos de ciudadanos que aseguran el funcionamiento de estos espacios pero tenemos otras formas de participación ciudadana desde luego las asembleas municipales los ciudadanos pueden se inscribir y participar en la primera parte de la asemblea haciendo propuestas al gobierno tenemos experiencias de cofinanciamiento de los ciudadanos en infraestructuras municipales recientemente tuvimos una experiencia inédita para nosotros que íbamos construyendo una plaza en el centro de la ciudad un bairro nuevo y los ciudadanos de este bairro se opusieron al proyecto indicando que crean un otro proyecto hecho por ellos tuvimos que hacer una gran negociación y acabaron por aceptar el proyecto municipal pero mismo así un grupo de oposición interpuso a la justicia la reposición del proyecto está en discusión y este factor va a ser una nueva abordaje de la participación ciudadana iniciamos ya un conjunto de reformas administrativas que están a mejorar la comunicación institucional del municipio con los ciudadanos y consecuentemente el ambiente de negocios de la ciudad estando a Cámara Municipal a camino de una gestión no paper que constituirá que permitirá a los ciudadanos una relación de mayor proximidad con la autarquía no falo apenas la posibilidad del ciudadano beneficiar de servicios municipales sin salir de su casa mas sobre todo la participación de gestión diaria de su bairro denunciando situaciones anónomas acompañando la transferencia de la gestión de aplicación de fondos propondo intervenciones en su bairro entre otras acciones el objetivo es llegar al orciamiento participativo pero que consul constituye una oportunidad impar de aprovechamiento de experiencias como la ciudad de Madrid donde estamos y damos pasos largos para una ciudad más inclusiva y de paz a pesar de nuestros esfuerzos Praia es ainda una ciudad con muchas desigualdades urbanas pero que es un enorme gano la integración de nuestra ciudad a red de ciudades inclusivas de paz en conjunto con las ciudades de Madrid La Paz Sucre y Montevideo el protocolo firmado entre la iniciativa de ArtPenu y el Juntamiento de Madrid nació el proyecto de localización de los objetivos de desarrollo sustentable promoviendo ciudades inclusivas y de paz que tienen enfoque principal en la consolidación de iniciativas urbanas que proporcionan desarrollo socioeconómico en el ámbito de localización de los ODS en Cabo Verde este proyecto es gerido por el PNU a través de programas de plataformas para el desenvolvimiento local y objetivos 2030 que nos están permitiendo desarrollar una serie de actividades que tienen enfoque en la localización de los ODS en la ciudad de Praia con efecto Praia creó una equipa de seguimiento y coordinación del proyecto que tiene realizado actividades en el ámbito del proyecto visando atingir algunos objetivos como marco estratégico para la localización de los ODS tendo ya realizado asistencia técnica inicial para la elaboración de la estrategia 2030 y talers de sensibilización y localización de los ODS para los técnicos y chefias del gobierno local talers de sensibilización de los ODS en dos bairros periféricos experiencias ya muy buenas donde los participantes que son sobre todo jóvenes de estas localidades son quienes determinan cómo efecto la abordación de los ODS y qué actividades hacen en sus localidades geriendo el orzamento disponible por el PNUD hemos focado también la participación ciudadana refuerzo del programa de gobernación electrónica con la implementación de Consul que ya es para nosotros una realidad estamos trabajando con Madrid para que Consul sea una realidad en nuestra ciudad la violencia la violencia urbana es uno de nuestros focos también del programa estamos haciendo el diagnóstico de violencia urbana para entender las situaciones que ocurren y cuáles son las principales motivaciones estamos capacitando la guardia municipal en media son media son de ODS y cuestiones de género y ese policiamiento comunitario va a se extender a una abordaje de paz y seguridad va a ser también un intercambio que ya está publicado con Madrid para participarmos participamos ya del foro de violencia urbana aquí en Madrid participamos en la conferencia de Mindelo en otra ciudad de Cabo Verde en la localización de ODS y vamos realizar un intercambio entre líderes comunitarios de Praia y Madrid lo más importante es que el gobierno municipal de Praia está muy empañado en aplicar el proyecto Consul de la vía de la agenda 2030 para atingir los objetivos de desarrollo sustentable gracias muchas muchas gracias a todos yo creo que es muy interesante como queremos dejar tiempo para preguntas del público que es no voy a hacer más preguntas pero sí apuntar un par de ideas que yo creo que han salido que merece la pena que reflexionemos y que sigamos trabajando una es la idea que acabamos de oír también que yo creo que y a otros ponentes que es el tema de la paz de la violencia en la ciudad y de cómo las herramientas de participación nos pueden ayudar a reconstruir no una ciudad sino una comunidad ¿de acuerdo? y eso es un tema yo creo que es muy muy interesante y relacionado con esto relacionado con los ODS también es cómo comunicamos yo creo que un desafío que también apuntaban algunos de los de los ponentes es cómo involucramos a la sociedad cómo explicamos que tienen una oportunidad para conseguir avanzar en estos objetivos que son ambiciosos en esos objetivos como la paz la reducción de la violencia conseguir ciudades pues más pacíficas más amables más agradables para vivir estos que al final son las metas finales detrás de estos objetivos donde haya justicia donde bueno en fin cómo involucramos a los ciudadanos para que realmente ellos sean protagonistas yo lo dejo ahí algunos apuntes ha habido pero yo creo que esto es de los retos más difíciles que tenemos planteado es decir de todo este proyecto lo difícil no es montar la plataforma no es montar consul están aquí la empresa estarán los técnicos municipales eso es la parte fácil la tecnología la parte fácil lo difícil es que los ciudadanos realmente se empoderen yo dejo ahí la reflexión y si os parece si alguien del público tiene preguntas pues las vamos planteando Claudio bueno primero que nada decirles que estamos súper felices de ver que se consolida esta mesa porque nació en Puerto Montt la conversación en el primer encuentro de gobiernos locales por el desarrollo sostenible por los 17 objetivos que se hizo el año pasado consul y PNUD hicieron el contacto y de ahí esta tremenda idea así que felicitaciones nada más yo quisiera informarles que desde ese aquel encuentro ahora tenemos en abril un encuentro importantísimo y es que los gobiernos nacionales en torno a CEPAL en América Latina se reúnen todos los años a ver los ministros de los niveles nacionales cómo van los objetivos del desarrollo sostenible y este año abril por primera vez en el tercer encuentro de países de gobiernos nacionales se han abierto las puertas para que los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales de América Latina pero también estamos invitando a UCI en este caso se reúnan y analicen el estado de desarrollo de los 17 objetivos o sea la primera vez que se van a encontrar el multinivel los ministros a nivel nacional los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales así que de por sí ya están todos los que están interesados están invitados así que una felicidad verlos y desde la vicepresidencia de Mercos Ciudades de la importancia que tienen las redes como han sido señaladas les contamos que estamos haciendo eso pero también estamos llamando a los gobiernos subnacionales a hacer agendas territoriales conjuntas entre los gobiernos locales y los gobiernos subnacionales porque es la única manera de hablar de otra manera con los gobiernos nacionales eso quería nada más informar si yo quisiera también coincidir con Claudio porque finalmente creo que en nuestros territorios sobre todo cuando hay un multinivel de gobierno existe ese reto no es solamente cuestión de que las ciudades planifiquen alrededor de los ODS y traten de cumplir o en efecto cumplan los ODS sino de cómo hacemos esta sinergia cómo provocamos esa sinergia para que los otros niveles de gobierno también se alineen a eso y por ende los países y a nivel internacional también las ciudades las naciones entonces esto se trata de un trabajo mancomunado que exige una coordinación multinivel entre los diferentes niveles de gobierno que hay en el territorio así que coincido plenamente y el reto también está en que obviamente los gobiernos los manejan autoridades que tienen un movimiento político por atrás ¿no es cierto? y cómo hacemos cómo hacemos un stand-by ahí para que se pueda establecer ese diálogo independientemente del color ¿más preguntas? Hola mi nombre es Andreas de Involve en Reino Unido y me gustaría saber una de las preguntas que tenemos siempre en Inglaterra es el tema de la inclusión de minorías y de gente que no suele participar hemos hablado mucho de participación pero de forma general como el público como si es una cosa entera ¿cómo aseguran la involucración de gente que no suele tener voz en ese tipo o poder en ese tipo de participación y asegurar que la gente con menos recursos están capacitados para poder participar? Gracias Ronald comentas un poquito tú Sí precisamente en La Paz es una de las mayores preocupaciones o sea ayer debatíamos y filosofábamos acerca de lo que es el código abierto o lo tradicional y en países como Bolivia recién estamos acortando la brecha digital entonces no hay otra opción según nuestra visión de llevar la participación al territorio ya de dar la voz por eso decía nuestro primer proceso es la alfabetización digital y decir la palabra alfabetización en estos tiempos tal vez puede decir oye no van alfabetizando en Bolivia sí tenemos que hacer esos procesos y tenemos que encararlo porque estamos y tenemos una realidad consolidada que no podemos eludir que no podemos eludir y necesitamos dar voz necesitamos dar voto tenemos que llevar los centros hay lugares obviamente que no hay internet hay lugares que no tienen teléfonos tenemos que llevar la tecnología y realmente encarar un proceso de alfabetización como decía Borja la tecnología instalar lo técnico se hace en un día el siguiente proceso al día siguiente de todo eso es decir bueno y si la gente no participa ¿cómo lo mides? tienes que llevarlo tienes que hacer ese esfuerzo tal vez puede hacer esfuerzo doble porque podrás hacer una reunión podrás levantar un acta y eso lo podrás relevar y podrás sistematizarlo pero tampoco es la idea por eso ese diseño es muy importante para nosotros y es una prioridad sin duda alguna en el caso de la paz había otra pregunta por allí Hola Olivia de Platón tengo una pregunta muy aburrida respecto cuando lo importante es lo que se acaba de hablar pero igualmente como mi obsesión es ir más allá que los ODS son buenas intenciones pero nos faltan indicadores tanto como para implementarlos pero sobre todo para medirlos es decir ¿cuáles son las huellas? nosotros lo que nos preocupa son las huellas respecto a esos ODS es decir que en 2030 tenemos que poder probar con datos cómo hemos llegado a tratar y los errores que se han podido cometer entonces me he perdido la primera parte de la charla a lo mejor también es para Borja ¿hay alguno de vosotros que está tecnológicamente o a nivel de datos de modelo de datos implementando los ODS en consul? es decir que yo pueda ver en Decide Madrid los proyectos filtrando por ODS lo digo porque es algo que estamos trabajando y es importante poder hablar entre todos los que implementan esos modelos a nivel tecnológico para que sean cruzables y que todos juntos podamos ser más fuertes en decir localmente en Madrid en Decide Madrid en una plataforma como Gotio que financiamos proyectos sociales hemos conseguido o podemos medir con esos indicadores pero hay que trabajar juntos en ese framework y esto claro no te lo da de tal como están presentados los ODS ahora Sí hay varias cositas aquí bueno primero en general en consul yo creo que necesitamos mejorar todo el tema de reporte y de indicadores y tal y estamos trabajando en ello estamos mejorando porque es verdad que es necesario y hablando con bueno esta tarde a final tenemos una sesión de trabajo en la que queremos discutir sobre el futuro de consul que necesitamos yo creo que una de las cosas es esta mejorar el reporting y los indicadores objetivos porque ahora tenemos la subjetividad de que las cosas van bien que la gente participa pero cuánto es como se mide todo eso en general en todo el proyecto y en este en concreto también porque además la parte de medición y de es muy importante es una pena que no esté Juan Carlos López Cecilia porque parte del proyecto piloto es decir la primera parte de lo que es de compartir herramientas y tecnología es también compartir herramientas de medición que además entre todas las ciudades no solamente los 5 del gracias del piloto 5-7 ciudades del piloto original sino sobre todo es muy importante compartir esos resultados las mejores prácticas de las ciudades que consiguen mejores resultados no solamente es decir tengo datos objetivos sino además compartir cómo he llegado las que consiguen mejores resultados y bueno hablaremos de esto efectivamente es un trabajo a largo plazo yo os agradezco mucho a todos los que habéis venido sobre todo agradecer a los ponentes su participación creo que esto como os decía al principio es un proyecto muy ilusionante es un proyecto con mucho futuro con muchísimo impacto que nos va a afectar a todos y en que todos como ciudadanos independientemente de nuestra posición en las organizaciones como ciudadanos debemos sentirnos involucrados y os animo a cada uno yo creo que la conclusión será a cada uno de los que estamos aquí a empezar a hablar de ODS a empezar a sentirnos protagonistas y empezar a difundir el mensaje en nuestra medida de nuestras capacidades muchas gracias a todos